Tengo más de un motivo por encontrarme y reunirme siempre con Juan Ignacio Provéndola, más allá de ser un amigo, un periodista increíble de esos que uno soñaría ser en algún momento. Y tengo la suerte de que seamos cercanos al corazón y siempre está escribiendo cosas muy interesantes. Salió con nosotros más de una vez acá en Charlatown hablando de sus libros y hace poco, voy a reconocer que yo desconocía el hecho por completo, revisando una data yendo a hablar de, creo que de Espineta en el año 72, 73, que me parece una parte de la historia argentina súper interesante, muy rica, muy conflictiva, muy intensa, no contradictoria, pero muy oscura. Pero salió un dato que yo no tenía realmente y que daba cuenta de un festival que se hace acá en Buenos Aires en el año 1973 que se lo bautizó como el Festival del Triunfo Peronista. Y primero, por más que parezca capuzotiana la invitación a investigar, dije, bueno, quiero ver qué hay detrás de esto. Y empecé a encontrar dos o tres detalles y una de las páginas que encontré con mucha data, muy bien escrita y con mucho conocimiento, obviamente había sido escrita por la pluma de Juani. Y le dije, Juani, vení, explícame esta locura, por favor. Y ahora lo tenemos acá, sentadito. ¿Cómo andás? Hola, Dani. Buenas tardes, gracias por la invitación. Espero que no sueñes pesadillas, ¿no? No, ya vivo en una. Cuando decís que... Bueno, te vamos a sacar, te vamos a sacar con esta historia que es entre histórica, bizarra, trágica, inconclusa. La vez anterior que me invitaste a Charlottetown para hablar del Goodstock que nos fue... Del Festival de Lobos. Claro. Yo te había dicho que podríamos tranquilamente trazar una historia del rock argentino a través de los hechos que no ocurrieron, ¿no? Pero que a la vez explicaron mucho el espíritu de la época que iban transitando. Cuando hablamos de acá del festival, años 70, veníamos del Cordobazo, cambio de gobierno, fin de Onganía, la aparición pública de Montoneros. Fíjate todo lo que nos permitió recorrer un festival que no se hizo como estaba pensado, ¿no? Que terminó siendo en otro lugar. Y con el Festival de Triunfo Peronista ocurre exactamente lo mismo, porque aparte nos abisma hacia un terreno insondable que es el peronismo, que tiene siete décadas y todavía no lo sabemos definir. Pero me acuerdo que una vez estaba en una excursión en Ushuaia, ahí por el canal Beagle, y bueno, hay turistas de distintos países y un español me dice, ¿te animás a explicarme el peronismo? Y le dije, bueno, ¿tenés 70 años más o menos? Y te lo explico. Como no tenía 70 años, le conté sobre este festival, creo que tampoco entendió mucho, pero por lo menos nos vamos a entretener un rato recorriéndolo. Y además, Juani, es una página que, en serio, no es tan el recorrido mental cuando hablás de festivales, digo, más allá del peronismo, ¿no? Que es una excusa para hablar del festival, es una hermosa excusa para hablar de historia argentina. Así que si les interesa la historia argentina, quédense prendados, porque encima Juani lo va a contar y lo explica muy bien. Pero, ¿viste? Tenía el de lobos, bueno, esos que se hacían por los latinoamericanos, ese del 82, ¿no? Que está León, pero este se me había pasado de largo. Estamos viendo lo que sería el programa que dice, con la participación de los conjuntos de música moderna, Aquelarre, Bilibón, Papos Blues, Pescado Rabioso, Sui Generis, Los Dulces 16, supongo, La Banda del Oeste, Vivencia, Miguel y Eugenio, ahí paso, Gabriel León, Gieco con doble C, mirá que simpático, Rubén Porchietto, que debe ser Raúl, supongo yo, Escarcha, Color Humano, Lito Nevia, Pajarito Saburi y Juan Domingo. Bueno, ¿quién es Juan Domingo? Juan Domingo. Se lo preguntaron muchos y te lo voy a dejar para el final. Así prendemos a toda la gente. Fijate que en la segunda columna Arriba a Todo dice Gabriel. Sí. Bueno, Gabriel era Gabriela, en realidad. Ah, la cantante, Gabriela. Gabriela Parodi. Siempre me pregunté... En Argentinos Juniors, ¿eh? Claro, siempre me pregunté si fue un error o si fue adrede, ¿no? Si hubo ahí una especie de gafe misógino, ¿no? En una época que era muy machista, ¿no? Y aparte hablamos, Juan, y por lo que estamos viendo, es decir, lo que había. Es decir, lo fuerte, digo, Espineta, García, Papo, digamos, lo que había. Ponele, Manal no estaban tocando porque estaban separados, pero bueno, parte estaría en la pesada. Es decir, la primera plana de ese rock argentino del año 73 estaba toda. Sí, 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 absolutamente, de un rock incipiente, ¿no? Y que por primera vez llega a un estadio. Ese también es otro dato importante. Es la primera vez que se hace un evento de rock en un estadio de fútbol, que ahora es bastante normal, sobre todo a partir de la década de los 90. Otro dato es que no dice la palabra rock en ningún momento. No. Algún día podríamos charlar, si tenés ganas, en un futuro, de cuál es el momento en el que se empieza a utilizar el término rock nacional, ¿no? Interesante. También. Pero bueno, año 73, ¿no? Un mojón muy importante para entender la década por todo lo que ocurría. Así como hablamos de 1970, con todos esos datos sobresalientes de la historia argentina, en el 73, bueno, ocurre con pocos de diferencia el fin de la proscripción del peronismo, la vuelta de Perón a Argentina, la segunda y definitiva, ¿no? Bueno, el triunfo de Cámpora en las elecciones, mirá todo lo que sucede. Todo eso en el mismo año. Sí, sí, y en pocos meses de distancia, porque las elecciones son en marzo y Perón asume en septiembre. Así que sí, estamos hablando de seis meses. Ahí estamos viendo unas imágenes, Dani. A propósito de lo siguiente, antes de este festival, que es como el kilómetro cero de algo que hoy es muy común, que es ver a dirigentes políticos o candidatos acercándose a artistas de la cultura popular y en particular a músicos. Lo vimos al presidente con Elegante, lo vimos a Milley cantando Tema de la Renga, o sea, como para abarcar todo el arco político, ¿no? El kilómetro cero fue ese año, en 1973, y en marzo específicamente ahí, fíjate que la que ves con la guitarra es Marilina Ross. Hubo una serie de eventos, porque, ¿qué pasa con la vuelta de Perón a Argentina? Se encuentra con un peronismo distinto al que él había dejado, con un recambio generacional, que después termina siendo una tensión entre generaciones, en donde hay un volumen juvenil muy importante, interesado en la militancia, en la participación. Y como vemos ahí, fíjate, Marilina está a la extrema derecha, con los dedos en B, ¿verdad? Hubo una serie de festivales y de eventos que se hicieron, musicales, para promover la candidatura de Cámpora y de Solano Lima, que fue la que le permitió al peronismo volver al poder después de 18 años de proscripción. Otra historia, que será para otro día, también es cómo surgen los dedos en B, que es el símbolo del peronismo, y sin embargo Perón nunca lo hizo en su vida. Es un símbolo que no... Los grandes hitos visuales o simbólicos del peronismo no los inventó Perón, la marcha no la inventó Perón, de hecho no sabemos todavía quién la inventó, no nos queda claro, la canta hubo del carril, pero el autor es anónimo, y los dedos en B también. Esa es también otra historia. Marzo de 73. Primera vez en la historia argentina que hay una posibilidad de un balotage, también ese es otro dato. ¿También? Claro, que es algo que después se incorporó con la última reforma de la Constitución, pero ahí hubo también esta contemplación, había que sacar más del 50% de los votos, y las selecciones fueron el 11 de marzo y tardaron 20 días en contar los votos. Hoy, en horas, ya más o menos sabemos cómo viene la cosa, en ese momento no, y el resultado final le da a Cámpora 49 y piquito, o sea, estaba a menos de un punto de evitar el balotage, pero lo tenía que hacer. Finalmente Balvin, que era su contrincante más cercano, sabiendo que era imposible eso, se retira ese mismo día. Ese 31, ese 31 de marzo, que es cuando se hace el festival, que fíjate que se llama El Triunfo Peronista, pero se organiza antes de que se sepa si el peronismo iba a ganar, lo cual era bastante esperable, por otro lado. Y bueno, como dijiste vos, estaba toda la plana del rock argentino ahí, de todo lo que había, toda la carne al asador, no obstante lo cual, cantaría Papo, tocaron solamente dos de sus artistas, porque, bueno... ¿de todos los que vimos, tocaron dos? Sí, solamente dos, por varios motivos, mala organización, tensiones internas, y ahí fíjate cómo este festival nos permite entender el peronismo de la época, no tironeos de izquierda y de derecha, ahora te voy a contar una anécdota de Billy Bond, que define muy claramente cómo estaba esa pugna entre la derecha y la izquierda, encima se larga a llover, con lo cual, bueno, hasta en un punto parece que fue una bendición que se suspendiera, ¿no? Porque todo pareciente que se iba a desmadrar. Es el primer, Juan, festival en un estadio. Sí, sí, sí. Que se hace, digo, en Argentina, por eso queríamos hablar del tema también, digo, más allá de que sea el festival del triunfo peronista, digo, la lectura que queríamos tener es hasta sociológica, ¿no? De qué fue lo que pasó, intentando también entender la política de ese momento, pero es el primer festival que se hace en Argentina en un estadio con entrada gratis. Sí. Sí, que es a 20 cuadras de donde estamos nosotros ahora, que es en la cancha de Argentinos Juniors, que queda aquí en La Paternal. ¿Quién es el que decide armar este festival? Bueno, esa también es otra, es otra de las intrigas dentro de una historia llena de intrigas. Quizás lo más interesante del festival es lo que no se sabe, ¿no? Todo lo que no se sabe y nos permite imaginar. Siempre se creyó que fue Jorge Álvarez el que lo hizo. El gran productor de Mandioca. Claro, exactamente, porque él mismo contó que había viajado a Madrid a verlo a Perón en Puerta de Hierro y que el propio Perón le dijo que quería que se organizara un festival de rock para promover la candidatura de Solano y Camporá. En el recuerdo de Jorge Álvarez hay algunas cosas que nos cierran. Por empezar, como vimos, el festival se hizo después de las elecciones, con lo cual difícilmente podía hacerle propaganda a una... A traer votos, claro. a una candidatura que ya estaba prácticamente consagrada. Después, un segundo dato, Perón era muy melómano, era muy melómano. Sí. Pero no tenía mucha simpatía con el rock. De hecho, hay una entrevista, creo que en la revista Así, que le preguntan sobre los Beatles, cuando él estaba aún en España, y dijo, no me vengan a hablar de esos melenudos, a mí me gustan las mujeres. ¿Viste? Una cosa entre homofóbica, así. Rari. Rari total. Pero así como dijo eso, también fue muy importante para la aparición, mirá qué loco esto, del rock en España. Él le da una mano muy grande a los Pequeniques, que fue una de las primeras bandas del rock en España, de ese viejo rock, ¿no? guitarrero. Tal es así que Perón los contrata para que toquen en... Bueno, la Casa Quinta, que la guarda de hierro. Sí, los invita y les regala instrumentos Fender. Yo mismo reconoce que era la primera vez que tenían instrumentos Fender en sus manos, porque en España no podían conseguir, ¿verdad? Pero, bueno, después con el tiempo pudimos enterarnos de otra historia, quizás menos épica, ¿no? El hecho de que Perón le pida a Jorge Álvarez hacer un festival de rock y, bueno, decimos, al pocho le gusta rock. Bueno, la historia es un poco más sencilla y azarosa parece ser que se define en el sótano de una casa en la paternal donde, por un lado, ensayaba la banda del oeste y que es una de las que participó y de hecho una de las dos que tocó, llegó a tocar en el festival, tocó Billy Bond con la pesada primero y después tocó la banda del oeste en segundo lugar ahí es hallaba la banda del oeste en este sótano de la casa en la paternal y al mismo tiempo se juntaba la brigada juventud peronista que aparece en el afiche mucho, siempre se pregunta ¿qué es la brigada juventud peronista? Durante mucho tiempo creíamos que quizás habían sido montoneros los que habían organizado el festival por una cuestión de similitud generacional, ¿no? Ahí está, brigada juventud peronista. Cuando uno piensa en la militancia joven del peronismo en los setenta al menos hasta la vuelta de Perón automáticamente piensa en montoneros sin embargo había varios espacios de militancia joven ubicados en distintos sectores del abanico ideológico. La brigada juventud peronista era un grupo más de militancia territorial con mucho laburo en barrios, en villas, en clubes, en sociedades de fomento y eran de los pocos espacios de la militancia joven del peronismo que sentía simpatía por el rock. Montoneros estaban más cercanos, Montoneros, la militancia universitaria estaban más cercanos al folclore, a otro tipo de música más compativa si se quiera, ¿no? Pero bueno, los de la banda del oeste que tenían una simpatía muy grande por el peronismo coincidían en ese lugar, en ese lugar en el que se juntaban la brigada juventud peronista entonces ahí es donde efectivamente surge porque al mismo tiempo la banda del oeste tenía vínculo con la hinchada de Argentinos Juniors ahí que aparece el estadio. Ah, que mezcla loca. es una cosa absolutamente autogestiva, super indie y pre-punk podríamos decir, ¿no? Y así salió el festival, empieza mucho más tarde, creo que el horario que se anunciaba era a las 15 y termina siendo, termina empezando a las 17.30 por eso es que con Lucila tu productora buscábamos imágenes y no las hay porque el canal que fue a transmitir que es Canal 11 se hinchó la bola de esperar y se fue. ¿Se fueron? Claro, vieron todo el desastre que había, empezó a chispear, a llover y dijeron nos vamos de acá, dijeron nos vamos de acá. Bueno. O sea que hubiera sido Juan y una transmisión de televisión en vivo en vivo por primera vez en la historia en Argentina de un festival de rock. Sí, imaginate aparte viendo viendo a Papo y a Sui Generis en la televisión. Claro, porque no tenemos muchos registros de la banda de esa época salvo el rock hasta que salga el sol en la película del barro 72 creo que fue y alguna cosita más se le dio Sui Generis y no hay mucho más material fílmico de los 70 de los 80 sí y le tendremos que agradecer a Beto Badía que era el que invitaba a las bandas a cantar ahí pero bueno podríamos haber visto a Charlie tocando el himno porque parece que la historia es esta comienza primero comienzan una serie de proclamas políticas en un lugar que como vimos en una foto estaba lleno de gente en una mezcla entre militantes políticos con banderas que decían dependencia o liberación Perón vuelve Evita vive etcétera etcétera y después pibes y pibas que no tenían quizás mucha sensibilidad política y que iban a ver a las bandas a las mismas bandas que veían en esos teatros los domingos a la mañana o en lugares más pequeños y de esa mezcla bueno se llena el estadio entonces comienzan unas arengas políticas hasta ahí es un acto político después viene la pesada del rock and roll donde parece que comienzan los primeros problemas de sonido entonces se ponen ahí a zapar que sonaría como el culo imagínate imagínate hay una foto no me quiero ni imaginar hay una foto de las que pasamos que está Isa Portugués y Juan Rodríguez los dos bateros y ahí está y Billy Bond dado vuelta dado vuelta bueno en el sentido que ustedes lo quieran creer en el sentido que ustedes lo quieran creer gente arriba del escenario un quilombo sí un quilombo divino hay público igual había un público todavía impresionante pero debe ser de los pocos testimonios fotográficos de ese día digo de las bandas sí hubo una cobertura del diario La Opinión y de alguna revista que son los que estuvimos mostrando hay otra imagen mirá la gente mirá el escenario al lado del baterero toda la gente que está ahí amontonada no es una locura digo más allá de la improvisación lo que sería cuando digo el sonido es el año 73 sin tener un conocimiento en Argentina de cómo se podía amplificar un concierto para estadios aparte el primero que hubo el primer mira ahí tenés banderas ese es el escenario es un bardo claro era muy difícil tocar así bueno Billy Bond cuenta que antes de subir al escenario se le acerca un tipo de la organización que le pide que gritara viva Evita y los mismos músicos reconocían que aceptaron justamente por esto porque era la primera posibilidad que tenían de tocar en un lugar grande no tanto por por simpatía política Billy Bond dice bueno está bien al minuto dice que aparece otra persona de la organización que le dice no se te ocurra hablar de Evita no se te ocurra hablar de Evita hablá de Isabelita porque es la nueva compañera del general y la tenemos que bancar y bueno Billy Bond dice está bien listo y cuando se estaba estaba por subirse al escenario caminando por las escalinatas lo agarró un tercer sujeto de la organización y le dice escuchame no nombré ni a Evita ni a Isabelita nombré a Cámpora y él un poco en chiste un poco en serio dice me volvieron tan loco que me fui a vivir a bucios que es cierto él al poco tiempo se fue a bucios para siempre pero fíjate como en esta pequeña anécdota se pone muy en crudo de manifiesto las internas que había en ese peronismo tenso hasta para una cosa tan simple como pedirle un músico que dijera una frase que dijera una frase bueno está este problema de sonido zapan no pueden arrancar listo cae Solano Lima Solano Lima era el vicepresidente vicepresidente electo entonces bueno paren paren de tocar que apareció Solano Lima y sube Solano Lima a hacer tú una arenga hablar de la reforma agraria es un tipo que era conservador hablando de la reforma agraria la mitad de la gente entendía la otra mitad la gente no entendía todo esto después de Billy Bon bueno después de Billy Bon y la zapada de baterías aparte de vos imagínate una zapada de baterías no claro es como que abras todas las cenas y te caigan las cacerolas todas juntas claro todas encima bueno habla Solano Lima se va Solano Lima y ahí sube la banda del oeste también tienen problemas de sonido y bueno uno de sus integrantes que después fueron músicos de el grupo Sur que armó Miguel Cantilo en el bolsón cuando aparece la triple A varios se refugian en el bolsón y ahí es donde bueno Miguel Cantilo arma esta banda la banda del oeste bueno hace una serie de arengas ¿tocan también? ¿llegan a tocar? tocan dos temas tocan dos temas y bueno hacen una arenga por los este por el recuerdo de Vita terminan de tocar y ¿sabés quién sube? Edgardo Suárez que lo nombramos en la charla anterior sí, claro el papá de Nahuel claro sube Edgardo Suárez a hablar este por los presos políticos ¿no? por la liberación de los presos políticos que es algo que Cámpora que mezcla igual claro a quienes Cámpora termina liberando el día que asume ¿no? en ese famoso evento en donde bueno se junta la gente en devoto para pedir la libertad de los presos políticos y en un momento se larga a llover para la suerte de Todis creo porque hubiese sido un verdadero este desastre esto no me imagino igual este el backstage tenés a Espineta Papo León Charlie bueno Gabriela en ese momento Billy Bond lo que eran los digo los protagonistas de este evento en la parte de atrás supongo yo charlando todo muy improvisado porque no es que lo agarró Green Bank para hacer que tenía un know-how de cómo se hacen conciertos en estadios lo agarró la brigada de la juventud peronista en el año 73 y después de eso o sea entre los problemas de sonido de organización y la lluvia se baja claro se suspende se suspende y se termina y se van y bueno ves ahí dice la lluvia impidió la concreción total de un festival político esto es de la revista Pelo Dani ves ahí tenés fotos ahí están las imágenes pocas imágenes existen digo de lo que fue este festival trunco del triunfo peronista que duró muy poco de hecho por lo que contás la pesada no es que es un repertorio de 10-12 temas zaparon un toque con la batería y bajaron si porque imaginate que con la cantidad de bandas que había también habían arreglado que tocaran poquitas ahí tenés la tapa del diario de la opinión fíjate abajo con música de rock 20.000 jóvenes celebraron el triunfo peronista viste algunas hablan de 15.000 otros de 30.000 la opinión del diario de Jacobo Tiro no van a hablar de 20 como sea muchos ¿no? muchos si es un montón para ser el primer festival de rock en Argentina viendo que lo de Lobos no había sido que ya lo contamos lo había comentado Juan y acá que es digamos la inspiración de Rutas Argentinas de Pineta que estaba yendo a Lobos y dio una necesidad supongo yo de los jóvenes también de salir a tocar que estaría muy palpable y supongo yo que sin prever lo que iba a pasar tres años después pero también el estado de la estabilidad social no era el mejor en el año 73 digo ya hay una crisis mundial del petróleo digo que eso va golpeando incide en un montón de países y acá en Latinoamérica mucho más pero me parece que como primer hecho o evento donde la política el rock de estadios inclusive y esta primera plana que decíamos de artistas en Argentina intenta hacer algo sin el fin cometido de que sea para un público de música porque digo tenía que ver con la política de fondo entre la arenga y en este caso los músicos como vos decías no todos con simpatía por el peronismo pero bueno aprovechando el espacio también si si de hecho Charlie dijo yo no quería ir a tocar ahí pero como fueron todos los grupos de rock también fui aunque no me gustaba la onda recuerdo que estaba Solano Lima y decía cualquier pavada detrás del escenario había un muchacho que estuvo en la masacre de Trelew que había sido el año anterior quiso hablar y nadie lo dejó la gente lo cargaba fue todo de última bueno terrible Charlie su recuerdo de ese festival que fue el único evento de celebración tal como su nombre indica del triunfo peronista no hubo un acto como ahora quizás acostumbramos a ver que se cortó una calle aparecen los candidatos van los militantes ahí hubo se produjo solamente eso vos me preguntabas quien era Juan Domingo Juan Domingo que aparece en el afiche encima aparece al final al final casi como número de cierre en el afiche que veíamos hace un ratito el original dice Juan Domingo a ver Juan Domingo ahí abajo de pajarito o sea el alito nevia pajarito saguri y sierra Juan Domingo esa era la cabeza de lista parece una lista yo la voto esa lista no mirá color humano escarcha Rubén Porchetto igual esos errores inocentes de ingenuidad del primer rock argentino y Miguel y Eugenio que ahí paso la verdad que no los conozco quien era Juan Domingo iba a hablar el general bueno claro lo ponían al final pareciera como que dejaron era como la renga digamos el boca en boca toca el pocho el chopo imaginaos somos compañeros somos los mismos de siempre bueno no en realidad Perón no era sino que era un grupo que se había creado en el año 72 que grabó un EP de dos canciones dos canciones bueno de simpatía con el peronismo de pedido de vuelta sí bueno en la década de 70 fue todo raro no sí ya sé y en Argentina suele ser todo raro pero bueno habían grabado un EP de dos temas mirá a ver mirá lo que es esto ¿esto es Juan Domingo? pero es para que en el boliche la gente completara la frase claro es que esto fue grabado en el 72 todavía estaba proscripto el peronismo entonces no se podía no se podía está prohibido es como bebop como bebop bebop claro bueno esto era Juan Domingo Juan Domingo y sus muchachos se llamaba el grupo que era el que según ese programa iba a cerrar el evento imagínate esto era como un jiji jiji peronista sí bebop bebop haciendo diciendo diciendo viva Perón bueno no ocurre el gran general y dice un grito de corazón viva viva hay como un mayapa ahí con la marcha una cosa disérgica sí, sí, sí una locura total rock, peronismo y lcd abajo de la lluvia vos querías un good stock acá tenés otra canción de sesión ¿otra de Juan Domingo? sí estás un poquito más bailable más festiva ahí lo dice a ver la letra qué utilidad se viola pregúntale a Juan Juan, Juan si quiere venir Juan, Juan pregúntale a Juan Juan, Juan si quiere volver Juan, Juan que todos nosotros lo queremos ver pregúntale a Juan pregúntaselo ay Juan ay Juan mira que los tuyos se mueren de afán ay Juan ay Juan mira que los tuyos te van a esperar el viaje no es largo y todos aquí esperando estamos si quiere venir ¿a qué suena Dani? musicalmente ¿cómo lo definís? uy, qué difícil ¿eh? música pop pregúntaselo ponele lo que pasa es que si uno no supiera qué es Perón pensás que habla del Faso ¿no? estamos esperándote es como verano del 92 es el Ramón es el Ramón de los 70 es el Ramón de los 70 bueno, Juan bueno, capaz que sí hablaba del Faso ahora querés saber dónde estaba Perón ese día 31 de marzo porque vos decís bueno, era Perón en el que iba a estar en ese festival no no porque no quisiera sino porque estaba en otro lugar de del no estaba digamos en la ciudad de Buenos Aires en Argentina tampoco no él estaba en Madrid todavía y hay unas fotos que dan testimonio de eso mirá ese Franco ese día 31 de marzo ¿en serio? Perón estaba con Franco viste que siempre se comentó que Perón era amigo de Franco que lo bancaba bueno, no la única vez que Perón y Franco se vieron fue ese día el 31 de marzo de 73 y mirá la cara de Perón aparte ¿no? sí que es cadusto al general claro un tipo que generalmente se reía de hecho Borges odiaba a Gardel porque decía que la sonrisa de Gardel la hacía acordar a la sonrisa de Perón y claro es una sí, sí, sí qué lisérgico todo tremendo te dije esto es una mezcla de historia y bizarrés y todas las fotos que hay de ese día mirá la otra foto mirá la cara de Perón y mirá la cara de Cámpora del otro lado ¿no? está como con los ojitos el Walt Disney Cámpora ¿eh? sí, tal cual lo sacaron de la nevera no, y estamos hablando cercanos a la partida del generalísimo ¿no? también de los dos claro Franco falleció de los dos Franco falleció en el 75 y Perón en el 74 claro y Cámpora no mucho después qué loco estarían muertos muy poquito tiempo después mirá de vuelta la cara de Perón sí en las tres fotos con Franco no le gustaba Franco con esas gafas chetas con ese tornasolado que si vas a una óptica en San Justo te cobran 20 lucas más o menos por hacerte ese tornasolado y Cámpora que está ahí como, viste bueno, vino porque me llamaron me anotó un amigo me anotó un amigo claro Juani, te agradezco muchísimo todos digo, estos minutos de para mí riqueza de aprender un montón que tenía que ver lo dijimos con la historia de la República Argentina y con este festival que tampoco fue digo, como el segundo festival que no fue que es este del Triunfo Peronista de 1973 me parecía una página de la historia súper atractiva para ser contada y para ser compartida y creo que la mejor persona para hacerlo era él si lo quieren seguir en redes ahí lo tienen arroba juani provéndola gracias Juani de corazón un placer alcalde el placer es mío de ser parte por una tarde de tu gabinete por favor vengo flojo de algunos a la Teresa así que después podemos hablar no, no, no te acomodaremos abrazo Dani gracias a todos y un abrazo a Lucila tu productora estuvimos laburando ahí las imágenes con mucho con mucho placer bueno, busquen si quieren la nota también está escrita ahí en las redes de Juan y Provéndola sobre este loco loco festival del triunfo peronista de lunes a viernes de 15